Queremos adorar a Dios Esta alabanza dice Se titula Bendeciré al Señor Amén, dice así Música Estoy siempre dispuesto A bendecir a mi Señor Con las alabanzas Que ha puesto en mi corazón A Él le pertenece La gloria y el honor Por todos los siglos Amén Música Son mis oraciones Que me bendiga también La solida presencia Que llenea mi corazón Para poder sentir El fuego y la unción Que viene del cielo Amén Música No puedo resistir A la presencia De mi Dios Cuando se manifiesta Siempre me hace llorar Son inescrutables Las grandezas De su amor Y sus maravillas Y sus maravillas Hoy las podemos mirar Música Música No puedo resistir A la presencia De mi Dios Cuando se manifiesta Siempre me hace llorar Son inescrutables Las grandezas De su amor Y sus maravillas Hoy las podemos mirar Música Música Miren el firmamento A las estrellas Y la luna Cuando se oculta el sol Ellas salen a brillar Nos cuentan los cielos Que su gloria es cual ninguna Me corta el motivo Que a mi Dios Voy a adorar Música Música A su nombre Música Ven Espíritu Santo De Dios Que tu presencia Llene mi vida Música Yo necesito de tu calor Para poder vivir esta vida Música Yo necesito de tu calor Para poder vivir esta vida Música Música Lléname, lléname, lléname Llena mi Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Llena mi Espíritu Santo Y yo quiero, yo quiero, yo quiero Ese fuego de lo alto Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ese fuego de lo alto Música Música Lléname, lléname, lléname Llena mi Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Espíritu Santo Yo quiero, yo quiero, yo quiero ese fuego de lo alto Yo quiero, yo quiero, yo quiero ese fuego de lo alto Gloria, 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 gloria a Dios Dele ese aplauso al Señor amado